Queridos alumnos del Diplomado, vamos a comenzar la segunda semana de clase y en esta semana vamos a empezar a desarrollar el programa comenzando con la unidad 1 y en este comienzo de la unidad lo primero que queremos hacer es plantear el enfoque desde el cual nosotros vamos a estudiar y analizar y reflexionar sobre la pastoral educativa. Cuando hablamos de pastoral educativa, lo que estamos mirando es la presencia de la Iglesia en la educación. Esta es una mirada amplia que no se circuncribe solamente a la escuela católica, si bien la incluye, sino que busca mirar todos los ambientes en los que la Iglesia puede estar presente en el mundo educativo. Esto es, los ámbitos de la educación formal, tanto en la educación católica como en la educación de gestión estatal, la educación no formal, los ámbitos educativos comunitarios y también otras expresiones educativas que la Iglesia puede decir y hacer presente el Evangelio. Entonces vamos a centrar la mirada y unificar el lenguaje para poder estar entendiendo todo lo mismo cuando hablamos de la pastoral educativa. Y como pastoral, como praxis, nosotros queremos empezar a pensarla y por eso necesitamos entender también qué decimos cuando decimos pastoral en la Iglesia. Entonces, un elemento a estudiar en esta semana será justamente eso, qué es la pastoral. Y para eso les vamos a proponer algunas lecturas que nos van a ayudar a entender qué estamos diciendo o qué entiende la Iglesia por la pastoral. Y luego trabajaremos con algunas definiciones de pastoral educativa que tienen este enfoque que nosotros planteamos y los vamos a invitar también a ustedes a seguir profundizando y aportando algunas otras. El punto de partida está claro y también toma en cuenta lo que cada uno de nosotros consideramos y tenemos como práctica pastoral. Y ese va a ser el recorrido que hagamos a lo largo de todo el diplomado. Podemos presentar algunos contenidos, algunos documentos, pero obviamente enriquecerlos y tenerlos siempre presentes a la luz de lo que es nuestra experiencia. El producto final que vamos a trabajar, que va a ser un proyecto pastoral, lo que va a tener en cuenta va a ser esto. Los contenidos que veamos y también nuestra propia experiencia y nuestros intereses en la pastoral educativa. Bueno, nos ponemos entonces a trabajar. Como siempre, les vamos a proponer una oración por medio de un texto, de una canción, en la cual nosotros podamos sentirnos unidos al comienzo del estudio y que realmente sea lo que nos haga sentir que estamos en comunión, a pesar de estar en lugares distintos y a la distancia. Bueno, que tengan muy buena semana de trabajo. Gracias. 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 Gracias.